Él decidió escogerme y revelarme su nombre Él me vistió de su gloria y me dio autoridad Tal vez luzco muy sencilla y fácil de atacar Tengan cuidado conmigo, no me han visto adorar Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por el ciento me enseñó a escalar Clamo a Él y Él me levanta Clamo a Él y Él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por el ciento me enseñó a escalar Clamo a Él y Él me levanta Clamo a Él y Él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Algunos mi apariencia les parece sencilla Y como soy vaso frágil tratan de amedrentar Tengan cuidado conmigo Tengan cuidado conmigo Soy la hija de Adonai La pasión que por el ciento me enseñó a escalar La pasión que por el ciento me enseñó a escalar Clamo a Él y Él me levanta Clamo a Él y Él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por el ciento me enseñó a escalar Clamo a Él y Él me levanta Clamo a Él y Él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Lo consume y lo hace polvo porque Él tiene autoridad Clamo a Él y Élboxo Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad